Oímos historias todos los días. Crímenes violentos. Innumerables víctimas. Actos inimaginables. Y nos planteamos qué mueve a una persona a cometer hechos tan atroces. Pero la cuestión no es qué les llevó a cometerlos. No lo pienses, no lo fijas. La cuestión es quién. Algo se acerca. ¿El qué? Es Bye Bye Man. Intenta entrar en nuestro interior. ¡Nos obliga a hacer cosas! Cuanto más miedo tenemos, más poderoso se vuelve. ¡Nos obliga a hacer cosas! ¡Nos obliga a hacer cosas! Nunca digas su nombre. ¡Tenemos que ayudarles! ¡No, no! ¡Es una trampa! ¡Kate! ¡Es una trampa! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!